¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mapas Tinto. Hoy vamos a ver una región que de primeras vais a decir Tío Trax, qué poco interesante, ¿no? El Levante y por supuesto un poco el norte de África, lo que viene a ser Egipto, básicamente. Y vais a decir, jolín, qué poco interesante, ¿no? Estamos viendo aquí el mapa y claramente todo está dominado por el sultán Atomameluco y diréis, bueno, pues no tiene gracia jugar en esta región, ¿no? Apenas va a tener ningún tipo de historia. Obviamente los mamelucos van a ser una superpotencia y esto va a ser una cosa como bastante monolítica, ¿no? En la que apenas tengamos ningún tipo de varianza. Pero es bastante interesante a nivel religioso y cultural. Ahora lo vamos a ver tranquilamente. Antes, pequeño inciso, sé que queda pendiente el mapa de Rusia. Mañana lo traeremos y por fin ya estaremos al día con los mapas del Euro-Pronercialist V, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar tenemos ahí, como vemos, lógicamente al sultán Atomameluco, pero tenemos también algún otro país. Chile, por ejemplo, es uno de los últimos estados dominados por los cruzados. Si no me equivoco, está una dinastía francesa por aquí. Y tenemos que está también con la dinastía... Bueno, que están los Candi, aunque esto creo que lo vimos ya en el diario de desarrollo de los Cárpatos. No estoy muy seguro. Y luego también tenemos un poquito de visión de Arabia, ¿no? Que imagino que le digan su propio mapa extinto en un futuro relativamente cercano. Porque, bueno, esta gente no se está tomando vacaciones, ¿no? No como otros equipos de Paradox, lógicamente, decir que se tomen las vacaciones que quieran, ¿no? Solo faltaría. En fin, nos vamos a hablar aquí un poquito de la historia de la región. Lógicamente el sultán Atomameluco es la fuerza principal, que es una situación que consiguieron tras la derrota de los mongoles en las batallas de Inyalud, Imar al-Jafar y la caída de Acre, ¿no? Que era el último bastión de los cruzados en los territorios de Urremer, ¿no? Esos territorios más allá del mar. Esa expresión francesa que mola bastante. El último legado cruzado está en el reino de Chipre, gobernado por Hugo IV, o Yus IV, de Lusignan, ¿no? También podemos ver el reino de Candia, que por lo visto es un vasallo veneciano. Aquí, este vasallo de aquí, de hecho, el color, la verdad, que daba bastantes pisas al respecto, pero bueno, ahí tenemos la confirmación. Y más allá de algunas tribus árabes, como los Jutaim y los Aniza, los vemos aquí en esta zona, pues no sé si esto sería loco de Yad o algo así. Y bueno, pues al sur tendríamos Fezán por aquí, parece que hay unos oases y distintos territorios mamenducos. Bueno, supongo que muchos os llaman la atención también ver este territorio sin colorear. Esto está hecho a drede, ¿vale? Creo que lo dice en algún momento Pavia. Esto está hecho a drede, ¿vale? Para que veamos claramente cuáles son los territorios realmente que se están ocupando, pero bueno, por supuesto, podremos tener todos los territorios inaccesibles coloreados en nuestras partidas. En fin, vamos aquí al mapa dinástico, por supuesto, y tristemente no dominan los ayubíes en el sultanato mameluco. Están aquí arriba, a la derecha del todo, los pobres. Quizá tendremos que intentar restaurar el legado de Saladino nuevamente en Europa en el Salidis V. Y aquí nos hablan un poco de eso, de la dinastía avari, que han gobernado el sultanato desde que expulsaron a los ayubíes, casi un siglo antes del comienzo de la partida, y que lo suyo sería nombrar quizá de otra manera al sultanato, algo así como el linaje de los Calagún, pero las dinámicas dinásticas de los mamelucos son difíciles de representar en el juego, así que de momento han optado por llamarlos varilla, que es un poco esta dinastía destacada. Por supuesto, los venecianos están gobernados los ceno y la casa de Lusignan aquí en Chipre. Bueno, mapa de localizaciones, por supuesto, resultante bárbaro como siempre, aunque bueno, sinceramente, no es de las regiones que más me haya impactado a nivel de provincias, sinceramente. Creo que han sido relativamente conservadores aquí, viendo un poco lo que veníamos teniendo un poco en Imperator Rome, incluso en EU4, yo creo que no hay tantísimas provincias como hemos visto en otros juegos. De hecho, yo creo que esto sería incluso similar un poquito a lo que hay en Cruiser Kings 3, que tampoco hay tantísimas localizaciones, pero bueno, quizá no es una zona en la que digo que necesariamente tenga que haber tantas localizaciones, porque, como veremos ahora, las zonas más pobladas y con mejores recursos son las que están habitadas, lógicamente, porque el resto es desierto, y hasta qué punto quieres representar eso. Vemos, por cierto, creo que nos hablarán ahora de ello, el regreso inesperado de los corredores por el desierto, que estaban presentes en Imperator Rome, de esas zonas de tránsito, que por lo visto afectarán al ejército con unas mecánicas que todavía no nos han presentado, pero que bueno, veremos en el futuro. Y bueno, aquí también nos enseñan un poquito zoom en esa zona de Arabia Occidental que estamos viendo. Esto creo que en Arabia es el Masrek, algo así como el levante, la zona de donde sale el sol. Y aquí, bueno, por supuesto la zona de Siria. Esto sí que está bastante más detallado. Este es típico país que le liberábamos a los mamelucos, ¿no?, para hacer nuestras conquistas. Y bueno, Chipre, por supuesto, pues también con un montón de provincias. Pero bueno, quizá yo creo que en el Imperator Rome tienen más también. Creo que es la primera zona que quizá no nos llama tanto la atención en cuanto a cantidad de localizaciones, pero bueno, igualmente está muy bien, ¿no? Y por supuesto, esos terrenos inaccesibles por aquí que le dieran quizá un poquito más de profundidad estratégica al juego. Por supuesto tenemos aquí Damasco, Sidón, bueno, zonas bastante interesantes. Lo más interesante que nos quieren mencionar es esos corredores, algo que vuelve de Imperator Rome. Y quizá es algo nuevo para algunas personas. Estos corredores son localizaciones vacías que no van a tener ni población ni recursos. Y va a permitir conectar las localizaciones a ambos lados, ¿no?, de los corredores. Entonces, va a haber algunas mecánicas que tendrán relación con estos corredores que ya han mencionado. El acceso al mercado y el control, por ejemplo, pues van a tener su impacto sobre estos corredores. Y también otras que no nos han hablado todavía de ellas, el movimiento del ejército. Y han decidido representar así estos corredores saharauis para permitir una conexión entre el Maghreb y el Masrek. Pues esa zona del norte de África, de Marruecos, Túnez, Argelia y el Masrek, pues un poco eso, Egipto, Levante, etc. Y Europa y tanto África Central como Occidental, que todavía no las hemos visto, lógicamente, pero bueno, ya las iremos viendo, ¿no? Por supuesto también está el Valle del Niro, que va a llegar desde Egipto hasta Nubia. Y la última localización que poseen los mamelucos es Aswan. Y la primera que tienen los de Macuria, que es el país que está debajo de los mamelucos, no se muestra en la pantalla, va a ser Khasar y Brim. Y hablarán más de Nubia y Etiopía en futuros diarios de desarrollo, lógicamente. No veremos el cuerno de África, entiendo, más pronto que tarde, pero bueno, en algún momento yo supongo que lo primero que estarán desarrollando, lógicamente es Europa, luego irán tirando hacia Oriente Medio, África, Asia y finalmente el Pacífico y América. Entiendo que lo están haciendo un poquito de esa manera, a nivel de introducir detalles, etc. Vemos aquí el mapa de Estados, pues la primera combinación de política que tenemos de localizaciones. Fijaros en este barca, ¿no? Cuánto territorio ocupa, lo grande que es. Bastante, bastante, bastante grande. Entiendo que aquí hay un montonazo de localizaciones, ¿no? Realmente. Si nos fijamos aquí, fijaros, todas estas localizaciones. Quiero decir que no son las típicas agrupaciones de cuatro provincias que podríamos tener en otros pueblos, ¿no? Y luego también, de manera bastante interesante, los oasis, ¿no? Como agrupación política. También veremos, supongo que tendrán sus edificios exclusivos, etc. Cosa que ya existe en el CK3, o sea que doy por absolutamente sentado que en el EU5 van a tener edificios exclusivos y cosas así. Para hacer un poquito más interesante el juego en estas zonas. Y bueno, en la costa del Mar Rojo, Aswan, Al Jifar, en la zona un poco del Sinaí. Y luego tenemos por aquí a Larguán, el Líbano, Jalá, bueno, pues localizaciones bastante míticas, ¿no? Creta y Chipre, por supuesto. Y aquí ya tenemos el mapa de áreas. El Alto Egipto, el Bajo Egipto, Sinaí, Levante, Ellaz y Al-Shar, supongo. Bueno, pues tampoco hay mucho que mencionar aquí. Cirena y Kak, absolutamente grande también. Básicamente, el mapa de área y el mapa de estado es prácticamente el mismo, por no decir el mismo directamente. Una agrupación mega grande, ¿eh? Bueno, mapa de terreno, poco que decir, absolutamente árido. Supongo que el mapa vegetal, pues ya sí que hay un poco de varianza. Porque el clima es absolutamente seco, ¿no? Aquí vemos, pues efectivamente, tierras llanas. Marjales por aquí. Es bastante interesante. Al final, esta es una zona súper, súper potente a nivel agrícola. Ya desde la época del Imperio Romano era conocido Egipto un poco por ser el granero de Roma. Y eso no ha variado aquí. Zonas absolutamente fértiles, quitando un poquito, pues, esos desbordamientos del Nilo y cosas así. Y muy, muy, muy potente en esta época, sin duda, el Imperio Mameruco, el resultado de Mameruco como resultado, ¿no? Fijaros, tierras de granjas, ¡buah! ¡Buah! Esto va a ser una locura para el crecimiento de población, etcétera. Supongo que habrá elementos negativos también, por supuesto. Y, bueno, también un poquito de variedad aquí en el Levante. Nos vemos un poco de bosques también. Zona de vegetación más dispersa. Y el mapa cultural, que ya digo que aquí es donde empieza la fiesta, ¿no? Básicamente dicen, aquí empieza lo divertido. Hay una absoluta variedad cultural. O sea, esto no es para nada monolítico. Están curiosamente aquí los egipcios. Entonces, aquí me vais a perdonar, pero no estoy del todo seguro de si en este caso ya son los egipcios, porque quiero decir, en la antigüedad, pues, que se podría hablar, supongo, de cultura egipcia, pero después hubo como esa mezcla con los griegos, un poco ese sincretismo cultural, supongo. Y después, o sea, a día de hoy, que yo sepa, la cultura egipcia o los egipcios en sí son totalmente árabes. O sea, no sé si fue una gran expansión del califato en su día. Hubo una sustitución cultural en los años posteriores. No tengo ni idea si en este caso la distinción entre egipcios y árabes es realmente que hay una realidad cultural de que son distintos, porque a día de hoy sí que se puede argumentar que son la misma cultura, ¿no? Entonces, aquí, sinceramente, no tengo ni idea si estos son los egipcios de antaño y luego fueron sustituidos por árabes. O, en este caso, pues, ya son árabes que han evolucionado y su cultura ha sido distinguiendo quizá un poquito más, ¿no? Un montón de culturas. Tenemos beduinos, tenemos bereberes orientales, levantinos, siríacos, por aquí griegos... En fin, tenemos un montonazo de culturas, como digo, ¿no? Hombres de las tribus, que no van a ser campesinos, nos dicen de los beduinos. Nos hablan quizá también de los coptos, que son un 10% de la población del sultanato mameluco. Los siríacos son otro 10%. Incluso son la mayoría cultura en algunas localizaciones. Y luego tenemos también armenios, kurdos, turcomanos. Tenemos chiitas, alaguitas en Siria. Tenemos judíos, mizraritas, por toda la región. Samaritas en Palestina, griegos en Creta, en Chipre. Y un poquito en Alejandría. Y también hay culturas saharauis, como los bereberes orientales. Y los pueblos toubou, en algunos de los oasis saharauis. Mola, ¿eh? Saharaui, no sé si está bien dicho. Realmente supongo que lo digo porque pertenece al Sahara. Pero no sé si es únicamente el gentilicio del Sahara moderno. Ya digo, es como un asunto un poco complicado este de las culturas a veces. Sobre todo si no tienes como muy controlada la historia. Así que me vais a disculpar si la cago con algunas cosas, ¿no? Pero un poco la idea yo creo que se entiende. Muy religiosamente, por supuesto, la mayoría es sunita, como no puede ser de otra manera. Pero dice que hay más diversión todavía en esta región porque tenemos musulmanes sunís, cristianos meafisitas, cristianos ortodoxos, musulmanes chiítas, cristianos católicos, druzos, judíos, cristianos nestorianos, samaritanos y yacidís, ¿no? Dice que los cristianos nestorianos son un poco la forma que tienen aquí de llamar a la iglesia del este. Y, bueno, como ya sabemos, los meafisitas y los coctos son súper importantes en Egipto y que también serán importantes en Etiopía, ¿no? Como ya veremos en el futuro, supongo. Va a ser bastante complicado gobernar esta región, enciendo, ¿no? Bueno, materiales base. No tenemos tantos metales, tantas piedras preciosas como en otras regiones. Obviamente aquí como que la industria quizás era un poquito más básica, pero no por ello menos potente, ¿no? Porque ahora vemos la cantidad de ingente de población que hay en Egipto. Pero, bueno, aquí tenemos arena, grano, muchísimo grano, entiendo, lógicamente. Arroz, pescado, algo de caballos, ganado. No hay muchísima variedad, pero, bueno, como vemos es una región muy, muy potente. Los mercados, por supuesto. Aquí no aparece, ¿vale? Pero este es el mercado de Alejandría. De hecho, se ve aquí en negro. Está un poco rayado. El como aparece. Y, bueno, en el norte de Damasco. Y Constantinopla, que se ve por aquí, por arriba, ¿no? Pero, bueno, lo dominante, lógicamente, el mercado de Alejandría. Teníamos el de la Mekaki también a la derecha, un poco en la región oriental. Y fijaros la población, chicos. Ocho millones de población prácticamente en el sultanato mameluco. ¡Qué barbaridad! Tenemos unos 200.000 de población prácticamente griega. En Chipre también. Y algo de población en Creta también, unos 65.000. No es tanto, pero ocho millones. Creo que es el país más poblado que hemos visto hasta el momento. No estoy del todo seguro, pero pondría bastante la mano en el fuego por ello, que es el país más poblado que hemos visto. Y, bueno, yo creo que con estos tipos, salvo que tengan muchos conflictos internos, muchas gestiones complejas internas, desde luego, pues, vamos a poder expandirnos por donde queramos y hacer una industria absolutamente potente, ¿no? Ya que lo vemos un poquito más detallado, la gente se concentra, por supuesto, en el delta del Nilo, como no podría ser de otra manera. Y aquí en el Levante, pues, tampoco tenemos grandes cantidades de población, ¿no? No, la verdad que no tengo mucha idea. Por cierto, un detalle que teníamos por aquí en los materias producidos, si no me equivoco, es que en Damasco se produce hierro. Si no me equivoco, que no lo estoy viendo ahora, pero creo que lo pusieron por los comentarios, creo que es esta... Perdón, no se está viendo. Creo que es esta provincia de aquí, que se produce hierro, y creo que empezará con una factoría de acero para poder producir el acero de Damasco, ¿no? Es un poquito de lore. Y poco más, la semana que viene nos presentaron en Escandinavia, que curiosamente, recordad que empezaron con el primer mapa, con el de Países Bajos, que eso sorprendió mucho porque, lógicamente, yo creo que la primera región que debieron hacer debió ser Escandinavia, no dejaron de ser suecos. Al menos la empresa parental. Aunque, bueno, la Península Ibérica llegó súper pronto, pero bueno, la semana que viene nos enseñaron en Escandinavia, que ya imaginaba yo que lo tendrían que presentar. Yo imagino que después de Escandinavia, lo que nos van a enseñar, entiendo yo, será un poco la región de Persia, o si no es la región de Persia, un poco la región de Armenia, las hordas, los caracoyulus, ese tipo de cosas, un poco conectando con la zona del Cáucaso. No estoy del todo seguro, pero bueno, yo, mi apuesta después de Escandinavia va a ser eso. O Persia, la zona un poco del Cáucaso, o en el caso de que continúen con algo de África, pues quizá veamos la zona de Marruecos, Argel y tal, o bueno, quizá Etiopía, ¿no? Pero yo imagino que si van por Escandinavia después volverán un poco a Oriente Medio, ¿no? Por completar. Pero bueno, más o menos van teniendo sentido estos diarios de desarrollo, en el sentido que se van presentando. Muy chulo. A nivel de detalle final, quiero mencionar cómo ha empezado Pabiel, el diario de desarrollo, que me hizo muchísima gracia. Dice, buenas a todos y bienvenido a otro mapa de tinto. Estamos de vuelta tras celebrar, en tachado, ¿no? Tras celebrar las mayores victorias sobre Alemania y Francia desde la guerra de los 30 años. Ahí está tachado y luego pone, tras una dura semana de trabajo. Me hizo muchísima gracia. Un poco se ha referenciado las victorias de España sobre Alemania y Francia en la Eurocopa. Ya solo nos queda Inglaterra, saldremos de dudas mañana. Yo creo que es favorita España para ganar, espero que ganemos. Y nada más que eso, traerá mucha alegría a este país. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao, chao.